Música Volvemos a la suma de los mejores Este equipo periodístico, nuestro equipo técnico, nuestros invitados que vamos a tener acá por supuesto en adelante Estamos pensando en las elecciones para el Senado de la República y la Cámara de Representantes el 11 de marzo de 2018 Así que van a desfilar por aquí muchos personajes y por supuesto en las presidenciales del 27 de mayo del año entrante Primera vuelta seguramente habrá, segunda vuelta 17 de junio Entonces estarán aquí también muchos de estos personajes y ustedes, ustedes sí que le suman a los mejores Bueno Juan Carlos, el otro tema que tiene que ver con estos personajes de la vida pública vinculados a procesos judiciales Bueno Roger, está pues la renuncia de Jorge Gavir, el asesor de seguridad del municipio de Medellín Y eso pues se tomó y se interpretó como una de las situaciones presentadas con la polémica suscitada por la investigación Contra Gustavo Villegas, secretario de seguridad Pero más allá de todo eso, me llamó poderosamente la atención lo que dijo la senadora Paola Alguín Quien dijo que había un proyecto emborrador para sometimiento de las bandas criminales Pero lo que llama la atención es que a ella le gusta el tema del acercamiento con las bandas criminales Pero está totalmente apartada del proceso de paz con las FARC Entonces uno dice, la paz debe ser algo integral, debe ser algo fraccionado Hay procesos de primera, segunda y tercera categoría en materia de paz Y ahí es donde yo como que no comprendo muy bien qué estatus tiene cada proceso Porque en todos ha habido dificultades, en el proceso con las autodefensas hubo problemas Nadie los puede negar No ha habido procesos de paz en el mundo que sea lo más perfecto No lo hay, es que nosotros lo decíamos en radio Cuando hay un proceso de paz, cuando hay una conciliación Uno renuncia a algo para ganar algo Siempre hay que renunciar a algo Ese cuento de que se va a hacer un acercamiento con las bandas criminales Y que ellos no van a renunciar absolutamente a nada Ese cuento no lo cree nadie, Roger y Rubén ¿Usted qué piensa de ello? Rubén tiene una mirada inquisidora ¿Ahora por qué irá a salir? Esa mirada de Rubén No, no, no Primero es que personalmente aplaudo el gesto o la posición de la senadora Paola Alguien En el sentido de que con todo combo armado, ilegal, pues hay que tener algún acercamiento Porque el Estado ha sido incapaz, yo no sé si por omisión, de contrarrestar precisamente estos mismos combos Entonces en ese sentido, es que eso deja mucha sospecha O sea, la cara que usted me pone es uno dice Hombre, si saben dónde están, ¿por qué no los contrarrestan? Claro, claro Pero no es tan fácil O sea, no es tan fácil No es tan fácil No ha sido fácil con ningún grupo Entonces en ese sentido, me parece pertinente la propuesta de Paola Alguien De un proyecto para acercarse con las Bacris Que es lo que hoy le están cobrando a Gustavo Villegas Que siempre estuvo en esa línea delgada de pasar a la ilegalidad Pero venga Antes de que salte el tema de Paola Alguien Y se meta ya No, es que estamos de acuerdo Rubén En cualquier método que sea legal Constitución legal Para someter, entre comillas Pero ahí es donde está la complejidad Cuando usted exige completamente legalidad Porque tiene que ser Tiene que ser, mi querido No, está bien No, no, está bien Mire, con las autodefensas unidas de Colombia Solamente había un delito que es más político Está enrajecido el tema Pero yo lo voy a contar a usted para que lo tenga en cuenta El delito político ha existido aquí desde algunos gobiernos atrás ¿Para qué? Para poder sentarse a negociar con los grupos de izquierda alzados en armas Estamos hablando de las FARC Del ELN Del PLM 19 Quintinlán Meprete Tan, tan Después dijeron Y las autodefensas unidas de Colombia Ellos no están en ese marco Entonces El estado de deligerancia Se armó Un marco especial Que fue el de la ley de justicia y paz Se hablaba de ley de alternatividad penal Recuerda Durante el gobierno de Álvaro Uribe Él es como presidente de la república Primer gobierno Y luego La ley de justicia y paz Para que en ese marco jurídico Se pudiera negociar Con esos grupos armados Al margen de la ley Que estaban más tiros a la derecha Sí, sí, Roger Lo que no existe hoy en día Es que existe un marco jurídico Para las bandas criminales Que son estructuras Roger Criminales organizadas Del común Roger Pero yo le entiendo a Rubén A los grupos armados Les importa un pepino Ese marco jurídico Ah, ¿cómo que no? Porque ellos no saben No conocen No lo tienen que importarle No, permítame No, no les importa No les importa Tienen que importarle Si quieren realmente participar No les importa tanto Que por eso existen Funcionarios Delegados Voceros Desde la institucionalidad Que tienen que empezar A hacer acercamientos Con fuerzas ilegales Que es precisamente Lo que tiene enredado Hoy a Gustavo Villegas Donde nadie ha salido A defenderlo Donde Federico Gutiérrez Alcalde de la ciudad Ha sido timorato En salir a defender A Gustavo Villegas Y donde el grupo Empresarial antioqueño Que conoce Y conoció Que hacía Gustavo Villegas Donde Fajardo Que supo Y sabe Que hacía Gustavo Villegas Donde Alonso Salazar Que supo Y sabía Que hacía Gustavo Villegas Están pasando de agache No conviene No conviene hablar de eso Claro Porque es que empezó La jornada electoral Y esto se pone Bastante enrarecido Pero ustedes no me han entendido Lo que yo planteé aquí El planteamiento no es No, de la contradicción El planteamiento aquí es Si es válido Que estemos hablando De procesos de paz De primera, segunda Y tercera categoría Es que Paola Holguín Le da estatus Al que tiene que ver Con las bandas criminales Este sí es perfecto Este sí está bueno Este no vamos a dar curules Este sí va a ser perfecto Cuando no miramos El de las autodefensas Pero no miramos El de las FARC Que es que el proceso Con las FARC Es muy complejo Y obviamente perfección Porque no lo hizo Centro Democrático Porque no lo hizo Centro de la contradicción Y la incoherencia De Paola Holguín Pero no está claro Sí, pero es una postura política Ellos lideraron un proceso Con las autodefensas Unidas de Colombia Con todo Bastante chueco Bastante chueco Imagínense Imagínense que En un programa De creo que se llama Voces RCN Hubo una conversación Entre dos personajes Que lamentablemente Lo que dijo Fue el segmento No supe cuál Era el personaje Que le dio hasta Con el balde A los gobiernos De Alonso Salazar Y de Sergio Marcos En el que hablaba De la don Bernabilidad Y en el que decía Que don Berna Había dicho Que él era El que mandaba Y paraba la ciudad Exactamente ¿Se acuerdan Del paro de buses Que hubo? Que él lo reconoció Con 40 hombres Dice que con 40 hombres Con 40 hombres Entonces Entonces Da a entender Esa realidad Que no Realmente Desde ahora Claro es que no es nueva Que no Digamos Le generó ningún Problema Ningún Ningún Robor Ningún Robor No le generó Ningún Robor No se robó De tipo Penal O de tipo Político Siquiera De ninguna manera Hoy viene El alcalde De Medellín Federico Gutiérrez A ser muy honesto Yo no sé Si sabe o no sabe Yo sí creo que debe saber Federico sí sabe Porque un secretario No actúa de manera independiente Quiere decir que él no negocia Que él no le entrega beneficios Preferencias A estos grupos A estas estructuras criminales Como él dice Que él las somete Vía coercitiva No está de acuerdo Con ese proceso Pero debería estar Y ahí sí estoy de acuerdo Yo con Rubén Tenía que saber Tiene que saber Es que es el estratega De la seguridad Puede que sepa Pero como no estaba de acuerdo Pues que vamos a reconocer Con lo que no estaba Hay una historia Y entonces el otro Se pone a hacer Él y el Congreso de la República Y la Fiscalía Según ha dicho O alguien Que a la duda Se pusieron a hacer Todas las partes del alcalde No Para nada La cabeza La alcaldía Y el anillo De confianza Del señor alcalde Sabe absolutamente Que hace El señor Gustavo Villegas Y una Pero cuando usted dice Sabe Explíquenos más Porque usted No sabe Sabe lo del trabajo Es un tufillo Como dice usted Primero hay que manifestaros Gustavo 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 Villegas Restrepo Es un tipazo Nadie puede decir eso Es un tipo buena gente Pero eso no quita que Estuvo en la Comisión Facilitadora De Paz de Antioquia Luego Fajardo lo metió A la dirección Del programa De reincorporación A la civilidad El tema de los deportes De los huecos Luego fue secretario De gobierno de Alonso Y de ahí pasó De Alonso Salazar A lo de los juegos Que dice Alonso Como si fuera amigo de él No, no, no Yo no soy amigo de Alonso Ni él es amigo mío Somos colegas Luego él estuvo En los juegos suramericanos Donde se presentó Todo ese verengenal Donde Alonso Con su estilo Con su estilo Fue y se le metió A la oficina Y le desguazó El computador A ver que tenía ahí Eso generó Que él saliera Recuerden que O sea Hay una enemistad Entre Gustavo Y Alonso Por muchas cosas Y hubo un problema También con el tema De los juegos Por eso Pero mire Juegos americanos A lo que yo voy Pero por eso No hubo condena Ni hubo nada A lo que yo voy Es que tengo Yo tengo una fuente Que me asegura Que semana antes De las elecciones De octubre del 2015 Cuando Federico Gutiérrez Fue ungido Con el voto popular ¿Qué pasó? Estuvieron reunidos En la oficina De su eminencia Reverentísima Señor doctor Don David Bojanini Presidente del Grupo Sura Estuvieron Santos Estuvo Fajardo Estuvo Federico Y estuvo Gustavo ¿Qué dijo Fajardo? Yo no voy a apoyar A Gabriel Jaime Rico Entonces por eso Que le dejaron pegado De la brocha Cuando tenía todo el apoyo De la clase política Iba muy bien ¿Quién empezó muy bien? ¿Quién empezó muy bien? Claro Y dijeron Vamos a apoyar A Federico Gutiérrez ¿Por qué razón? Porque ya la campaña Contribyling Perdón Con el doctor Federico Restrepo Ya estaba chueca Ya iba Ya no se fue Es que nunca despegó La campaña de Federico Restrepo Nunca despegó ¿Y por qué no ayudaron A Juan Carlos Vélez Uribe? Que es también un tipo Del sector empresarial Pero no le metas A lo que yo voy es A quien encomendaron A quien encomendaron Hacer el mapa electoral En las laderas De Medellín Juan Gustavo Gustavo Porque el tema empresarial ¿Por qué? Porque el tema empresarial Porque la pregunta es ¿Por qué? A usted lo mandan a A usted lo mandan a A una tarea específica A hacer una tarea específica Si no tiene como hacer No tiene como hacer Exacto Y entonces Por eso me parece Que es decente Que el alcalde Y la alcaldía Reconozca Reconozca Si hubo o no Una directriz Hombre, por supuesto Ahora La otra posición Para terminar No digo más Perdóneme Un paréntesis Usted dice que no Que el grupo empresarial Antioqueño Pero es que Eso no fue Eso no fue un secreto Para nadie En una rueda de prensa Que hubo Días antes de las elecciones Ricardo Sierra Federico Gutiérrez Presentó a Ricardo Sierra En una rueda de prensa En el Hotel San Fernando Plaza O sea que el tema Del grupo económico Es que no es ilegal Es que no es ilegal Lo que usted dice Que Gustavo Villegas ¿Qué hacía en esa reunión? ¿Y por qué le habían dado Tareas específicas? Lo que digo yo Es que hay Las suficientes evidencias Para Mejor digo que esto es Para que el alcalde Reconozca Exactamente De que si hubo Una intención Más allá incluso Más allá incluso De la actualidad Mucho de mucho atrás Por supuesto Que hay conocimiento Está claro Muy bien Bueno, vengan Para que Vamos a redondear ¿Qué le parece? Sí, antes de ir a mensajes Vamos a redondear este tema Entonces usted piensa Juan Carlos Que hay una especie De incoherencia De paulo a alguien Porque no le suena Es que la paz no puede ser Fraccionada Debe ser integral Exactamente No le suena Me parece una posición Muy interesante Y yo voy a opinar Ya en este momento Que intento no opinar mucho Acá Opine Roger No le dé pena Hombre Que he defendido Que he defendido Tanto el proceso Porque creo Que la paz Tiene que ser negociada Porque es muy difícil Eso lo decíamos ahorita Con Rubén Antes de empezar El programa Que decía Ah no, aquí mismo lo dijo Es que se puede Combatir Vía militar Los grupos armados Armagen de la ley Y sobre todo Estos tan poderosos Las bandas criminales Es muy difícil Tiene que ser Vía negociación Solo que no se puede No se puede Mi querido Rubén No se puede Porque nosotros Nos regimos Por un marco jurídico Muy definido Hay una constitución Y hay una ley Que te da permiso O no te los da Ojo ¿Qué puede hacer usted Señor alcalde? ¿Qué puede hacer usted Señor gobernador? ¿Qué puede hacer usted Señor secretario de seguridad? La constitución Y la ley Le permite Le dice ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Hasta dónde puede llegar? Distinto que lo que puede hacer Por ejemplo El grupo empresarial antioqueño Yo en particular Ellos pueden hacer Lo que no les está prohibido Es un directorio político Y hacen lo que no está prohibido Y ellos no se meten En ningún lío Pero este señor Se mete en un lío Hasta que se demuestre Que eso que estaba haciendo Es altruista O sea Estaba buscando La manera de acercarse Para que haya Sometimiento a la justicia Pero eso no vale A veces Porque la norma se viola Entonces no vale Y hay también Cuestionamientos ya personales Pero venga Usted va a hacer un complemento De algo Rubén Usted va a decir algo Rubén Me interesa escuchar su crítico Espere Creo que también Gustavo Gustavo Villegas Se enredó ahí Con algunas cosas particulares Que también Le están funcionando Cosas particulares Le están revolviendo muchas cosas Sí Le están revolviendo muchas cosas Pero entonces Juan Carlos Entonces iba a decir Que mire Qué rico que se logre Por la vía negociada Claro Pero eso sí Tiene que haber Un marco jurídico Que lo permita Pero ese marco jurídico Roger A ver A ver Yo quiero para Para cerrarle Esta idea Cuando usted quiere Lograr algo Usted empíricamente O de manera Informal Usted puede lograr Digamos un acercamiento Ya después tendrá que buscar Todo ese marco legal Del que ustedes hablan Para que se pueda Si pero lo tiene que hacer Con permiso ¿Tú pasa hasta para eso? Claro ¿Qué le pasó? Tiene que haber permiso Ahí fue donde Engranaron a Luis Alfredo Luis Alfredo Ramos Botero Si Luis Alfredo Ramos Botero Se le hubiera demostrado Que tenía permiso Que es lo más extraño Del mundo Por el día que lo tenía Del expresidente Álvaro Uribe Vélez Para acercarse Enrique Ernesto Báez Y demás Pues no tendría problema Hubiera tenido un problema Que tiene Debe tener permiso En este caso Pasa eso Y lo que dice Rubén Es que además Ahí se cruzan Cosas particulares Y cuando los concejales De Medellín fueron A Ralito Pero es inevitable Que se presenten Con permiso Los concejales de Medellín Fueron con permiso A Ralito Porque mucha gente A Barralito En su momento No salían de Tierra Hasta Córdoba Para eso Para eso Se construyó Precisamente ese escenario Pero ahí hubo uno Hay hubo unas reuniones Que no fueron autorizadas Hay hubo un concejal Que resultó Enredadito No Aparte Yo no tengo la memoria En este momento Si lo mencionan Menciónenlo Pero los que fueron A Santa Fe a Ralito Tuvieron permiso Los mismos Que los que entraban Al Caguán ¿Cierto? Tenían Deberían tener permiso Si ahí está el pecado De la cosa Pero Pablo Holguín Dice que había autorización Del gobierno nacional Para hacer los acercamientos Comentario final Comentario final Con respecto a la situación Del alcalde Gustavo Villegas Mire yo Puedo manifestar Lo siguiente Y es Bajo la gravedad De juramento Al doctor Federico Gutiérrez Alcalde de la ciudad Solamente le va a tocar Tomar una medida Salomónica Y es la siguiente Es como cuando Un emperador romano Un patricio Está en campaña O sea está en la guerra Y le matan Le asesinan El general Que toca Entierre el general Y nombre otro Ojalá lo nombre Bueno Y ya la renuncia Del señor Gaviria Es un mensaje Pero es que cuando Lo de Jorge Gaviria Mire cuando uno tiene Así Mi querido amigo Roger me diga No pero es que yo Pago la condena Y no tiene dudas Hasta libre Pero estuvo encarcelado En Estados Unidos Y lastimosamente Que eso no tiene Nada que ver Pero que en esta tierra Se pegan de eso Estuvo el patrón Y vuelvo Y tomo Y tomo Y tomo el comentario No pero tú no tiene Que responder Con la familia tampoco No tiene toda la razón Por eso lo estoy En esta tierra pasa En esta tierra pasa En todo hogar Hay una hueja negra Porque existe Usted es amigo De un senador Que el papá Mejor dicho Oiga bien Bueno pero ya usted Está acá hablando De unos temas Que no tiene nada que ver Porque existe precisamente La referencia Que usted ha hecho A nuestra muy reconocida Cultura romana Que es la cultura occidental Y aquí no roger No es sencillo No es sencillo Ser y parecer Ser y parecer Eso es lo importante La esposa del César No solamente tiene que ser Si no parecer Y en esto tiene pues razón Rubén Netido Pero desde el punto de vista Me siento muy homenajeado De lo objetivo De una razón No se puede No usted no puede Condenar a una persona Que no ha sido Condenada Yo no estoy Estoy hablando De la parte de imagen No estoy diciendo usted Estoy hablando en general Acá Estoy viendo para allá Rubén Aquí hay una cosa Que se llama reputación Porque la mona Aunque se vista de seda Mona es que Y hay una condena social Que es intangible Y social Responsable de quien Responsable de quien Precisamente nosotros Los medios Irresponsables Que a veces alimentamos Esas cosas Si señor Los ponemos en el patíbulo Los amarramos De un poste Y les metemos fuego Vamos pues a unos mensajes Y ya regresamos Con más de la suma De los mejores Música Música Gracias por ver el video.